Estamos aquí para anunciar este operativo de recargo, de descuento y recargo que ya ha anunciado aquí nuestro alcalde. Nos complace muchísimo que a partir del primero de noviembre empezamos con este operativo. Si ustedes recordarán, tradicionalmente ha sido a partir del primero de diciembre, luego el año pasado lo adelantamos un poco al quince de noviembre. Bueno, ahora lo estamos adelantando algo más, al primero de noviembre que serán dos meses completos en los que aquellas personas, aquellos ciudadanos que no pudieron pagar durante el año y nosotros comprendemos, entendemos la situación financiera de todos los chihuahuenses por la etapa que hemos sufrido todos, muchos incluso quedándose sin empleo. Estamos dando esta facilidad con el propósito de que en enero inicie ya, empiece su gobierno sin adeudos.